Tras el escándalo publicado a través de un video aficionado en las redes sociales por la agresión del Cuerpo de Escoltas de Rectoría y Secretaría General de la Universidad de Cartagena a estudiantes de séptimo semestre de trabajo social el pasado lunes 15, estudiantes anunciaron este jueves están a la espera de la respuesta de un derecho de petición para conocer los nombres de los hombres implicados y presentar una denuncia ante la Fiscalía por lesiones personales. En conversación con las directivas de la universidad, con la vicerrectoría de la universidad, pues solicitamos que se nos entregaran los nombres de los escoltas para hacer las denuncias ante la Fiscalía pertinente, la universidad se negó a entregarlos, solicitó que hiciera por escrito mediante un derecho de petición, o sea que la vida de nuestros compañeros que en este momento está en riesgo depende de los 15 días hábiles que tiene como prerequisito la respuesta a un derecho de petición, en ese sentido no conocemos los nombres, el derecho de petición se metió el mismo martes. Los estudiantes están atemorizados porque aseguran el hecho fue el vaso que rebotó la copa, ya que vienen siendo perseguidos por grupos políticos y hasta Bacrim, tras elecciones de rectoría a inicios de este año. En el año 2012 mi persona estuvo amenazada a salir de la ciudad y todo el cuento por un grupo armado de las denominadas Bacrim y a mí me tocó salir de la ciudad un tiempo y toda la cuestión y esas cosas se han venido ocultando. Lo que nosotros hacemos alusión en el tema de las limpiezas sociales es que se generan comentarios y se crean imaginarios dentro de la universidad. Por su parte los escoltas que se mostraron reacios a las cámaras de CNC anunciaron que con el segundo video grabado en el momento en el que los jóvenes supuestamente fumaban un habano, esperan contrarrestar la versión que cuenta el primer video. El video es que cuando yo vaya al ministerio voy a tomarle algo de eso porque me dicen que hagan enunciar y ellos se van a ser predicados, ahora porque el maricón no es que yo soy, porque ellos saben qué hacen. Yo también me estoy aquí y tengo una hija también que estoy y tengo, voy a venir y salir hasta aquí, aquí no voy a ir, yo creo que se va a dar la cita para toda la universidad que está quieta, ellos se ponen a morar ahí, pueden salir a la pata y quieren salir de aquí sin camisa. CNC Noticias trató de contactar directamente al rector de la universidad pero fue imposible ante la negativa de sus funcionarios, sin embargo desde las aulas de clase se exige un diálogo abierto con su comunidad ya que el tema ha sido pasado por alto por las directivas con lo que denominan un silencio cómplice. Los estudiantes están amenazados, su integridad física y personal está amenazada, los derechos humanos están violados, ninguna escolta, tiene ninguna autoridad para sacar un arma aquí dentro de la universidad de Cartagena a un estudiante porque los estudiantes son la única razón de ser. Estamos ante una situación de derechos humanos y aquí deben intervenir las entidades de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y esto porque esto es un antecedente que no se ha visto nunca en la universidad de Cartagena. El debate gira en torno a la inseguridad a la que están expuestos los estudiantes dentro del plantel educativo ya que se ha dicho que el registro del arma que porta la escolta no aparece en la entrada del claustro. ¿Por qué lo empujan? ¡No, no! ¿Por qué? Gracias.